2 Hasta ahí está haciendo Waldo Que hacemos, jugamos en Waldo? Vale, vamos ¡Mirá la voz! ¡Mirá la voz! ¡Mirá la voz de la nada! ¡Maldita asesina! ¡Qué abuso! Yo quería acoso, yo... ¡Sí, tenés razón, tenés razón! ¡Targalo tranquilo ahora! Disputa, despejame. ¡No, te juro! ¿Qué? ¡Al frente mío! ¡Al frente! Pero si yo estaba haciendo la misión, parado, y cuando he llegado estaba... ¡No! ¿El qué? ¿Qué? ¡En serio! ¿Qué estaba haciendo el costo? ¡Pasífica, la chumierda! ¡No me dejó ni jugó un segundo! ¡Ah, ya, ya! ¡Sos vos, entonces! ¡Mirá, vos sois el rey de la mentira! ¡Así que yo te voy a botar abajo! ¡Ojo, ojo, eh! Es algo personal esto, entonces... ¡Chao, a la mierda, pacífica! ¡Vaya, cuídalo, Mateo! ¡Yo me vengo! ¡Qué idioma! ¡Chao, chao, adiós! Bañate de venir a la cama, ¿no? Por favor, a gente de YouTube que le diga a mi novio que se bañe. Ahí está, ahí lo reportó. ¡Uh! ¡Están ahí nomás! ¡Eh, encontré un fiambre de acá, boludo! ¿Dónde? Eh, cerca de la habitación, digamos. Yo lo he despecho, se vino. Yo he estado con vino y nunca he venido para donde está el cuerpo, yo. Al negro no lo veo, hace una banda. Al negro del caño... No, también al negro no lo veo. Yo también al motor subió, bro. A mí se me subió. Yo diría que voté mal negro porque es negro. Y después a mí porque es su lógico. No veo error en su lógica. No, yo también me voto en su pedo, boludo. ¿También al negro? No, yo también al negro. Yo no tengo idea de quién puede estar, boludo. ¿Tú ves que maleo? Sopechosos. Siempre hace eso negro cuando lo votan, boludo. Cuando es el culpable lo votan. ¡Ojo! El negro, el negro, pero vota a un maleo. El negro, pues sí, él era, él era, ¿viste? ¡Qué negro! jajajaja que lo botemos al negro dice shhh mudé shhh 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 ricargando 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 ojo ojo se acercó ese se acercó me veo muerto mmmm vino 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 te hizo pechoso pasar rapido 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 ojo ojo veo mi muerte eh veo venir mi muerte eh a ver a ver a ver pacífico y waldo pacífico y waldo oh juan pasó pacífica waldo hay que recordar hay que recordar mmmm waldo te veo que onda que paso asesinato de familia estaba vino estaba vino en la parte de arriba de la cafetería donde donde pero donde en la parte de arriba de la cafetería en la parte de arriba de la derecha bueno puedo dar fe de eso puedo dar fe de que ni waldo ni el negro yo estaba yo estaba yendo a electricidad y creo que me cruzó a waldo el uno el reportado en el medio estaba blanco y no me acuerdo que otro yo los crucé a matanegros ahí en esta descarganasta pero no me ha matado ya yo los cruzamos a matanegros en la administración antes de ir ahi si ahi he visto a que votamos para mi era el que venia venia de de cafetería de cafetería al que no lo crucé era aca acodean si me lo crucé también yendo para nadie se lo cruzó ahi en cafetería nadie no fui a mi ya se lo fui a alguien en la construcción es quien a 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 ver, a ver, a ver, a ver Si mueres Nima puede ser, amigo Si mueres Nima ya sabemos quién es No sé quién carajo puede ser todavía Dale, cable Uy, nada, el Dime está matando a todo ¿Qué pasó? Yo estaba haciendo misión abajo ¿Cuál es Gaby? Yo estaba con el negro en administración Yo estaba abajo haciendo la misión La electricidad Yo estaba con Waldo, el ala médica Y Waldo se ha ido, yo me quedé haciendo la misión Ahí cuando él salió ¿Qué pasó por la cafetería, digamos? Claro, bueno, cuando yo salió el ala médica Le crucé A David Cuando llegó a la mitad estaba Waldo ahí Yo me mató a Nima Sucio Ya está No se dice más Eeeh ¿Qué se pica? ¿Por qué pedo? Porque no, la verdad que no sé quién es No No sabe quién es el otro Fuera, fuera No estoy cruzando a nadie Tarea completa Me falta una sola tarea Y vamos a ver Quien carajo es el asesino Ojo, ojo, ojo Reactor No se ve ¿Qué onda? Estaba... Ale muerto ahí Yo estaba yendo para comunicaciones Para arreglar el quilombo Y el negro venía de arriba No creo que es el negro Porque estaba muy lejos Yo estaba todo el lado Más hacia la izquierda Digamos el mapa Estaba en el motor Inferiores ¿En malevo o en el otro? Volver Yo estaba en el otro lado Del mapa Digamos Yo estaba en el otro lado El motor inferior No sé cómo mirar Se llama eso El otro lo del mapa Voy a ir por la rejilla No, ni idea Comparé El rejillo yo ¿Hay una rejilla ahí? ¿Puedo mandar? Si voy a decir Que no es el negro Para mí es malevo Si voy a decir Que no es el negro Es malevo Yo no Yo lo he visto ALE Digamos En la electricidad No hay Y después Se cerró Las puertas Digamos Entonces ¿Cuál es ALE? Espera ¿El negro o malevo? ALE Es por la amarilla Yo voy a por malevo Yo lo cargé Y después Y después Lo bota El verde Claro Para mí ¿Qué hay negro? Se me hace que el negro Entonces Acá va a ver Gaby Una No tiene ese micrófono ¿Qué culiopas Acá mi amigo Estoy ticiendo Estoy sin misiones Yo también ¿Quién Carajo es ¿Quién es? ¿Quién es? Para mí Aquí está Macaco No es Es malevo Pero eso Lo tiene que matar Y ya está Termina Termina el juego Ya queda uno contra uno Tiene que reportar A malevo Se acabó Se acabó Ganó Ganó Le dije Que era malevo Era malevo Se desconfía De Richard